¿Cuá? Ok, tengo esto Drone Oye WTF Uts No Drone Dume Drone Sme Ir Drone 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 Oh my god Drone Drone Ok, voy a caminar, huiii, hablando, ay no, que eso, ay no, que era eso, voy a ver, ok, tengo un botón, a ver, que hay ahí, oh, os pide haber misión, ahí, vos buscan los huevos, ok, uch, espera chicos, unos minutos después, uch, ahí está, voy a, te voy a, tomarte, ok, te voy a darte tomar, ok, ahí está, vamos, a ver, la verdad, hay ahí, te voy a entrar en miンドine, ahí está, Espera, ese no es martillo. Ya sé, ese es un martillo. Ahí está, tengo un martillo. Camino, camino. Que ya entro. No, 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 no. Vení a esa pila a ver. Vení a esa pila a ver. Vení a esa pila. Ok. 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 Espera esto. Tampoco. Ay. Shhh. No, cuidado, cuidado. Voy a estar rompiendo. Toma. Ahí está. Lo rompí. Dejaré esto ahí. Tanto. Ok. ¿A dónde está ahí? O, un botón. Toma. Shhh. Ahí está. Uh, este melletra. Uh, tiene un encino. Sí. Hmm, me diste. Uh, un cadáver. Hmm, es el lugo. Blanco. Espera, gracias. Ok, está perfecto, viene de ahí, su, 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 no, 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 ok, aquí, ¿dónde se espera? ¡Suscríbete! 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 ah no, que yo voy a hacer ah no, ah no ah no